Conocí a una niña hermosa llamada Juana María la Moza Se alumbra como el lucero de día, de noche y a todas horas Trabaja por las cantinas, limpiando mesa y junto a su escoba Madruga todos los días para ganarse su par de dólares Tristemente tiene un defecto, la linda negra de labios rotas Que por sus lindos ojos dorados, corren cristales a todas horas Ella lloraba y ella lloraba, nadie sabía lo que le pasaba Le preguntaba el papá y la mamá, la niña más que se retacaba Hay la niña más que se retacaba Hay la niña más que se retacaba Se retacaba y se retacaba Hay la niña más que se retacaba Se retacaba y se retacaba Hay la niña más que se retacaba La pongo boca arriba y está llorando La niña Juana está llorando Hay la pongo boca abajo y está llorando La niña Juana está llorando Ay la niña Juana está llorando Hay la niña Juana está llorando Y la pongo boca abajo y está llorando Ay la niña Juana está llorando Juanita ya está llorando ¿Por qué no le dan café? Juanita ya está llorando ¿Por qué no le dan café? Ay Juanita no llores más Que ya te lo van a hacer Ay 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 Juanita no llores Que ya te lo van a hacer Cuando la cubierta el sabor El sabor de los bravos Los bravos de los oeste Como ustedes compañeros Ay 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 mamadita Ay